Aquí estamos otra vez, hace mucho que no subo vídeos, por todo lo que pasó anteriormente, pero creo que esto merece una mención especial, debido a que voy sudando, he venido andando al trabajo para ahorrar gasolina, pero no pasa nada, hace mucho calor, eso no lo voy a negar. Pero vamos a hablar de lo que he visto en las noticias, de lo que va corriendo por Facebook, por todas las redes. Entonces, os suena el salto del muro de Ceuta, de más de 600 inmigrantes, sumándolos a los otros pocos que llegaron al puerto de Valencia, en pateras. ¿Cuántos van ya? Son muchos, ¿no? Pero esto ya se está pasando de castaño oscuro, porque una cosa es que se pega en un viaje en patera, de muchos días, sin comer, sin beber, sin atención sanitaria, por necesidad de que vienen de un país en el que hay necesidades, en las que dicen que no se cubren ni sus necesidades básicas. Pues yo hoy he visto las noticias a más de 600 inmigrantes corriendo por las calles, sonriendo, celebrando y subiendo historias al Instagram desde sus smartphones, o mandando WhatsApp a mamá de esto y en España. Necesidades básicas. Yo a esa gente la veo muy sana, la veo muy feliz, y si tantas necesidades tienes, pues vende el smartphone. Vienen todos con móviles, todos con camisetas del Barça, oficiales. ¿Qué necesidades pueden tener? A ver, corre la voz. Vamos todos a España, que allí nos dan pagas mensuales gratis, sin trabajar, nos dan alojamiento, nos dan comida. Una seguridad social, una tarjeta universal de seguridad social para tener medicamentos y atención sanitaria gratuita, aunque no tengas necesidades básicas. Si a mí me dicen, Miriam, vente a Francia, que te pago piso, comida, manutención, medicamentos, yo me voy. Claro que me voy, aunque yo aquí esté trabajando y esté ganándome la vida, pero si allí me lo van a dar gratis, yo me voy. Pues así les está pasando a ellos. Que entró uno, entraron dos, entraron dos millones, entraron tres millones, corre la voz, y todos a España. Y como a España va tan bien, como a España nos sobran los dineros y nos sobran los trabajos, pues venga, más inmigrantes a España. A mí lo que más me duele es que encima entran como entran, con lanzallamas, con cal viva, hiriendo a 22 agentes del Cuerpo de Seguridad del Estado, cinco de ellos están ingresados, y que encima nuestro gobierno ni siquiera haga un pequeño comunicado dando ánimos a esa gente. Sí, luego lo pondrán, como siempre hacen, a toro pasado. Pero se está poniendo la cosa muy preocupante. Yo no soy racista, tengo a muchos amigos de otros países que se están ganando la vida aquí, están estudiando, están trabajando, de puta madre. Pero es que estos inmigrantes ya no vienen por necesidad, ya vienen por comodidad, porque todos se lo estamos dando gratis. Y a los nativos, a los españoles, autónomos, no autónomos, nos suben los impuestos, nos matan de hambre, quitan las pensiones a los jubilados que han estado cotizando toda su vida, trabajando, y duro, porque los trabajos de hoy en día no son los de antes. Y a los demás, todo gratis. ¿De quién es la culpa? No son de los inmigrantes que se están saltando el muro, culpa de ellos por la forma de entrar. Pero la culpa es de nuestro gobierno, por permitir estas cosas. ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde está Pedro Sánchez? Tendría que estar ahí al frente, en el muro. Ahí al frente, como presidente del gobierno. Porque Ebre es presidente del gobierno, para lo bueno y para lo malo. Con lo cual, en vez de cogerte el avión que se mueve con el dinero de nuestros impuestos para irte a ver un concierto en VIP, te vas con ese helicóptero, te vas al puerto de Valencia y al muro de Ceuta y te llevas a toda la gente, todos los inmigrantes que tú estás permitiendo entrar a tu casa. Les das de comer tú, los mantienes tú, la manutención la pagas tú y no que la paguen los españoles del que tú eres presidente por los cojones. Porque a ti nadie te ha votado. Espero haber dejado claro mi opinión. Yo soy autónoma, lo estoy sufriendo bastante y me jode mucho, me toca mucho las narices que nos están invadiendo y nos estamos dejando invadir porque el gobierno no hace nada. Un saludo de una autónoma jodida y taurina.